El primer juego es Luz Roja y Luz Verde. Tiene una cabeza enorme. El que ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite. ¿Hablan en serio? ¿Es con el que jugábamos de pequeños? Eso parece. Deja de hacer drama y levántate. ¡Gracias! ¡Sigan las instrucciones! Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. ¡Sigan las instrucciones! Ustedes pueden avanzar hacia adelante mientras ella grite Luz Verde. Si detecta que se mueven posteriormente, serán eliminados. ¡Es hora de comenzar el juego! Jugaremos, muévete Luz Verde. Jugaremos, muévete Luz Verde. Dion, no voltees, solo escucha. Vas a morir si te quedas así. La muñeca tiene sensores de movimiento. No te verás si te escondes detrás de alguien. Jugaremos, muévete Luz Verde. Ya no hay tiempo. Jugaremos, muévete Luz Verde. Jäges, muévete Luz Verde. Ya no me expliqué qué estáis. No Weight Tres. No a FS. Es duro vida. No. Señor Belén, no hay tiempo. Estoy muy Chief. RCRAере. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!